Esta es la segunda fecha de este seminario, este mayo extenso. Yo soy Guadalupe Pérez, soy docente de la unidad de relacionamiento con el medio y formo parte de la comisión de extensión que despliega este seminario junto a compañeras y compañeros de los tres órdenes, docentes, egresados, egresadas y estudiantes. Esta es la segunda fecha. En la primera fecha estuvimos conversando sobre como lo básico, lo inicial, que tenía que ver con fundamentos, historia de la extensión. Sé que hay muchos y muchas acá que son de primer año. A ver, levanten la mano. Primero año. Ahí va, gracias, gracias. Y quizás esto de extensión sea, no sé, un poco nuevo, capaz que obviamente tiene ideas previas sobre esto. En el día de hoy vamos a desarrollar el eje que tiene que ver con extensión y territorio. Y para eso tenemos acá en la mesa a compañeros y compañeras del PIN, que es el Proyecto Integral Metropolitano, a compañeros y compañeras, un compañero de Apex, otro proyecto también basado en el territorio de Lodelar, y a un compañero del Instituto del Hombre. Me parece interesante quizás presentarles. Y le pedimos también a Marcelo que nos dé como una pequeña situación para facilitarles esto de comenzar a desplegar y a entender lo que es la extensión universitaria. El Apex es el Programa Interdisciplinario Integral de Proyección Comunitaria de la Universidad de la República y trabaja desde el 93 en la zona del Cerro y sus aledaños y actualmente se extiende sus actividades al resto de la zona oeste. El PIN es el Programa Integral Metropolitano, es un programa integral central de la Universidad de la República, creado en el 2008, el año pasado festejaron los 10 años con muchas propuestas, muchas actividades, que depende institucionalmente de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, alias CSEAM, y se desarrolla desde el inicio del 2008 en zonas de la región noreste de Montevideo y parte de Canelones, es una zona también muy amplia. Y después tenemos a Eduardo, que está por el Instituto del Hombre, que es una institución inspirada en la educación popular, que ya tiene 36 años y trabaja en la zona oeste de Montevideo y particularmente en Paso de la Arena y Ciudad del Plata en programas de desarrollo comunitario y en el área juvenil. Ahora vamos a empezar con Marcelo, una pequeña introducción. Ambos, Marcelo y Loren. ¿Loren? ¿Dije bien? Sonamos integrantes del Núcleo de Intervención e Investigación Territorio, Comunidad y Derechos Colectivos del PIN, este Programa Integral Metropolitano. Loren es Máster en Desarrollo y Coordinación Turística de los Territorios, Máster en Geografía y Licenciada en Geografía. Marcelo es Doctorado en Estudios Urbanos, Magíster en Estudios Contemporáneos en América Latina, Máster en Estudios de Políticas Aplicadas y Licenciado en Ciencias Políticas. Quizás vos, Marcelo, te entrego la apuesta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Bueno, un gusto. Estamos llenos de estudiantes de primeros y siempre es bueno, así que voy a hacer esta previa que me pidieron los compañeros. Un poco antes de levantarnos en el Programa Integral Metropolitano, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de extensión? Es algo que el otro día discutieron con Javier Alonso, con el director de la escuela, con Agustín Gala, compañero también del PIN, me falta el más que estuvo, ¿no? La pro-rectora. Y la pro-rectora, la compañera Mariana. Entonces, pero como la mayoría no estaban, me dijeron que tenía que hacer una introducción del estilo. Y voy a hacer todas las cosas sencillas como para no robar mucho tiempo. Cuando pensamos en extensión en la Universidad de la República, pensamos en una función de la universidad, como es la enseñanza, que es lo que ustedes están transitando, y como es la investigación. Entonces, la extensión formaría parte satriada de las funciones universitarias y en particular de unas funciones de la universidad o una función particular que tiene que ver con el compromiso social de la universidad. De alguna manera, acceder a la universidad nos genera un compromiso con el medio, con la sociedad con la cual estamos insertos. Y de alguna manera lo que busca la universidad, desde que entramos hasta luego que regresamos y que somos docentes, es cómo se desarrolla ese vínculo universidad-sociedad. Podríamos encontrar en eso un montón de cosas. Yo voy a decir unas pequeñas nomás porque hace el caso y la charla fue la otra vez para discutir esto y historializar con lo que hicieron. Entonces, como función universitaria, la extensión o esa palabrita polisémica tiene que ver con distintas nociones de qué implica y cómo nos vinculamos con el medio. Ustedes verán, con parte del docente que tiene, varias de ellas. De hecho, la escuela tiene una larga trayectoria. La escuela de Bellas Arte, muy desraizada con aquel modelo de enseñanza-aprendizaje. Pero en particular, si uno tuviera que pensar la extensión en el conjunto de la universidad, vería por lo menos distintas nociones. Para algunos, la extensión forma parte de aquellos aspectos más de asistencia que hace la universidad. Y la universidad hace asistencia desde el siglo XIX. Una forma clásica que conocemos de asistencia que tiene la universidad, por ejemplo, es el clínico. El que se llamó, y otro nombre, más vinculado a esa forma de pensar esa noción. Pero también hay otras formas de divulgación. Por ejemplo, cuando investigamos, muchas veces nos piden que hagamos divulgación, que presentemos un artículo, que hagamos un resumen, un audiovisual, etc. Algo que demuestre o que ponga a la sociedad de forma clara, con un lenguaje accesible, una serie de investigaciones. Hay otra idea que ha estado vinculada, sobre todo en los 70, a la extensión, que es una idea que se llama transferencia tecnológica. O las concepciones más transferencistas. Que tiene que ver con aquella idea de, si uno lo tuviera que decir en sencillo, en el primer esquema de asistencia, uno diría, bueno, es darle el pescado. La metáfora aquí ya de, me enseñan a pescar, o le pesco y le doy el pescado, la asistencia es claramente dar respuesta a una necesidad, y muchas veces cae en eso de dar el pescado. En el caso de la transferencia, es como darte la fórmula a el problema que vos tenés. Es transferir una serie de conocimientos y habilidades, que ante una serie de problemas, que presupongo que van a estar, te doy una receta, digamos, leo, algo de eso. Ese concepto es mucho más complejo y tuvo que ver muchas veces con la Revolución Verde y sobre todo el área de las ciencias agrarias y demás, donde se concebía de alguna manera que había que encontrar una tecnología que diera respuesta a los problemas. Y se asumía que todos los problemas podían tener la misma respuesta. En ambas concesiones hay una idea de vínculo más unidireccional. Es una famosa discusión en extensión, esto de los universitarios que vamos a brindarles a aquellos que no saben algo, no conocen algo, una determinada información, conocimiento, etc. Y hay una tercera concepción que está muy realizada, con lo que el compañero Busto puede trabajar también, que tiene que ver con lo que hemos llamado, se llama en distintos lugares extensión crítica, o en Brasil le dicen extensión popular. Y tiene que ver con esa noción donde en realidad lo que se produce es un encuentro entre los universitarios y otros actores no universitarios, pero ese encuentro no es solo de compartir un espacio, sino también de compartir saberes. Es decir, en las comunidades, en los barrios, los vecinos, los productores, hay unos saberes que tienen por su experiencia vivida, por el trabajo que desarrollan, que son igualmente válidos, pero es universitario, y la cuestión es cómo hacemos para que se pongan en contacto y en encuentro y que produzcan un conocimiento nuevo. Eso a veces suena muy utópico a lo que planteamos cuando hablamos de la idea de diálogo de saberes o extensión crítica, o en el caso de los brasileños, extensión popular, les suelen llamar. Entonces, quería decir esto porque la idea de extensión crítica, que es la que partimos, creo que los que estamos en la mesa adherimos a ella, y en particular los compañeros, yo he tenido el gusto de trabajar en Bellas Artes, estudiantes, docentes y egresados, creo que compartimos esa idea. Y el programa integral metropolitano viene a trabajar sobre esa idea, porque la idea de extensión crítica también es una extensión que rompe con pensar la extensión como aquel espacio de losados, cuando no tengo clase, de aquella cosa más voluntarista, que a alguna gente le gusta, las universidades privadas no tienen extensión, tienen voluntariado. Ahí hay una... Y a veces cuando dicen que hacen extensión están siendo voluntariado, en las universidades europeas no hay. Le llaman muchas veces responsabilidad social universitaria como parafraseando a las empresas. O sea que la idea de extensión universitaria tiene que ver con el modelo latinoamericano, que lo habían visto el otro tiempo en el otro seminario, donde conceptos caros, como los que están en la diapoda, autonomía, gobierno, libertad, están vinculados también al desarrollo de las funciones universitarias. Y en particular la extensión es un sello de las universidades públicas latinoamericanas. Entonces, pensar la extensión, no una actividad de losados, no voluntaria, no vinculada a una transferencia, tiene que ver con también no pensarla aislada a la enseñanza y no pensarla aislada a la investigación. Entonces, la idea de integralidad sobre la cual nosotros trabajamos y la del programa que vamos a presentar con Loren, se basa en una idea de integración de funciones, como conectamos la extensión con la investigación y la enseñanza, de integración o diálogo de saberes entre el sabero académico y los saberes sociales o los universitarios, y de interdisciplina. Otro elemento bastante discutido en la universidad por lo más de la última década, que tiene que ver con aquella idea que muchos autores han trabajado, pero a mí me gusta siempre trabajar con la idea de Gabriel Caplum, exdirector de comunicación, que decía la realidad es indisciplinar. Los que tenemos disciplina, formaciones en una determinada carrera, profesión u oficio, somos nosotros que necesitamos acotarlas para poder comprender algo del mundo con cierto detenimiento. Pero en realidad, la realidad conviven todos los problemas y todas las visiones a la misma vez. Por ende, cuando trabajamos en la interdisciplina es porque trabajamos con la realidad y la realidad necesitamos de otro. Y los de Bellas Artes necesitamos los de Sociales, los de Bellas Artes, los de Economistas, los de los Artitectos, entonces el planteado de la interdisciplina tiene que ver con esas tres cosas. La, de alguna manera, la articulación de saberes vinculados a las disciplinas, distintas disciplinas del conocimiento, la articulación de los saberes entre el saber académico y popular, y la integración, la articulación de las funciones. No sé si por ahí, más o menos, va quedando medio claro. A ver, le dame la mano. Profesor Cono. No, me dijeron que era un público exigente, que era lo de primero de la calle, bueno, vamos con la presentación. ¿Puedo poner ahí si pones? Profesor Vici, muchas gracias. Bien, bueno, nosotros venimos del programa integral metropolitano que trata de desarrollar esto que decía de la integralidad en un territorio. Por ende, somos programas como el Apex, programas integrales que se desarrollan en territorios. Y ahora vamos a tratar de centrarnos en eso, en extensión y territorio, que era la invitación de hoy, ¿no? Lo que decían en el afiche, así nadie se va cañado con lo que vino. Y un poco el PIN es un programa permanente que integra y articula la función de enseñanza, investigación y extensión, como decíamos, con proyección a la comunidad y de una perspectiva interdisciplinaria. El PIN es un programa plataforma. Hoy recién dos compañeros de la FIC nos querían entrevistar y pensaban que era más de Bellas Arte, pero no éramos, éramos invitados de Bellas Arte. Y nos planteaban de qué hacíamos. Yo les decía que una de las cosas que hacíamos es trabajar en una especie de programa plataforma. Bueno, la universidad tiene estos dos programas, puede tener otros, hay otras áreas centrales que también ofician como proceso para entrar, por ejemplo, en la Unidad de Estudios Cooperativos, es un lugar desde el cooperativismo que alberga muchas disciplinas. En el interior, los CEDURES también tienen esta lógica de trabajar en un territorio, en una región y promover unas cosas, o es parte de lo que buscan. Y en el caso de nosotros, hubo un programa plataforma que permite que las facultades, los estudiantes, docentes, entren en un territorio y salgan evitando dos fenómenos que para nosotros son importantes. Uno era lo que Freire en su momento llamaba invasión cultural, esto de caer, de paracaídas, estar un rato en el barrio e irme, y que eso no tenga nada que ver con lo que sucede en el barrio y en las necesidades, sino que tenga que ver con necesidad de salir a hacer una práctica o a desarrollar una, a recolectar información por una investigación, como solemos decir. En realidad, reproducir algo que se llama el extractivismo académico. De alguna manera, vincularme con la comunidad, pero para traer datos que son los que sirven a mí, sin aportarle nada necesariamente a los problemas de esa comunidad. Entonces, lo que hace el programa es permitir que los servicios entren, que lo hagan tratando de evitar la invasión cultural, que lleguen 100 estudiantes o 2000 barrios, comisiones, etc. Pero además, que eso se calce en un trabajo más permanente que tiene el PIN, en este caso, con el territorio. En el caso del Apex sería igual, pero con la zona del oeste. En ese sentido, la universidad tiene un programa permanente con esa comunidad, con esos barrios, con ese territorio, que permite que los otros entran y salgan. Como si fuera, como le gusta decir a la profesora Bianchi, un tren, entran los vagones, pero el tren sigue andando. Unos bajan, otros suben en ese tren y eso tiene que ver con esta idea de plataforma. Y además, como programa permanente que genera procesos de extensión, donde los problemas que surgen en la construcción con la gente son los problemas que después le trasladamos a la facultad. Es decir, che, hay que trabajar este problema, hay que problematizarlo, hay que darlo vuelta, pero vamos a trabajar sobre lo que la gente vive como un problema sentido, real, percibido, etcétera, y eso forma parte de nuestra manera de trabajar, no de lo que la universidad solo tiene para aportar, ¿no? Que muchas veces sucede eso. Estoy haciendo esto y bueno, quiero hacer esto en un barrio. Pero en realidad lo que quiero hacer es sacar mi facultad al barrio y no necesariamente eso siempre coincide con lo que la comunidad o los barrios están necesitando, lo sugiero. ¿Está bien? Seguimos. Por favor. Acompañame Martín. Más despacito. Más despacito. Me dijeron que tenía poco tiempo. Voy más despacito. El ataque psiqui. Después les explico lo que es el ataque psiqui. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto pasalo, pasalo así y vamos un poquito más rápido. Así que no es más rápido. Esto es más rápido. Más rápido para ir más dentro. No, no, nos pasamos al mapa. Ahí. Sí, sí, sí. Para ver un poco porque ya le hablamos, ¿no? Donde estaba el pin, tipo, ah, es alemán. Capaz que ahí mejor. ¿Está bien así? Bueno. Entonces, le hablamos que era la zona no-este, ¿no? Del área metropolitana. Entonces, bueno, le trajimos un mapa. No sé si se ve bien. Capaz que no. Bueno, y ahí como que es un poco toda la zona, los territorios, los barrios con el cual el pin trabaja, ¿no? Entonces, como que ahí ven que va desde Malvin Norte a todo el eje como de 8 octubre, Camino Maldonado, o Ruta 8, hasta vamos con Anconos que sería en Canelones. Entonces, como que ahí, no sé si ven, pero vamos por varios territorios, ¿no? Malvin Norte, Maronia, los de Maronia, Punta de Rieles, Bella Italia, Manga, kilómetro 16, Villa García, y bueno, vamos con Anconos. Eso sería como un poco todos los territorios con los cuales el pin viene trabajando desde 2008. ¿Punto verde donde está la sede? Ah, bueno, ahí ese punto verde que la lleve. ¿Dónde está el pin? Si quieren visitarnos. El otro mapa, que no se va a ver nada, pero no. ¿El mapa? No, no sé si no. Como que ahí en este mapa, capaz que ubicamos en este mapa un poco como diferentes actores o no actores, pero con qué me tengo trabajando en rojo, por ejemplo, son asentamientos, como que es una de las zonas de la área metropolitana donde se concentra más asentamientos de Montevideo. El verde gordo allá son varios privados. Sí. Con los pueblos no trabajamos, pero investigamos. Sí, sí. Estamos en una línea que quiere lo rico y trabajar con los pueblos. Ahí la chica de trabajo. Claro, se investiga poco a los pueblos y se investiga mucho a los pueblos. Los pueblos ya somos hombres, contamos cada vez. Claro, porque también en esta misma zona, en este mismo territorio, están cohabitando como al lado poblaciones muy distintas, ¿no? Desde el asentamiento y al lado mismo está el barrio privado. No sé cómo que está toda esta contradicción. y después, bueno, no se ven, pero están varios programas de vivienda social, cooperativas, que están en verde, pito, también, por ahí, un violeta. Pasamos, pasamos. El siguiente mapa era, bueno, de las instituciones educativas, porque un núcleo del PIN también se puede hacer abajo. Bueno, como hacemos, trabajamos en el núcleo territorio, comunidad y derechos colectivos, pero hay otro núcleo de investigación e intervención que es de educación y territorio. Entonces, como que es un eje importante del PIN y ahí como que se ubicaba en violeta en la zona PIN y ahí como que lo que se quería evidenciar es que la ausencia de educación terciaria y secundaria como que muy poquita en esta zona, ¿no? En comparación con otros territorios de Montevideo. Pero bueno. Sí. Bueno, pasamos. Y hay algo que nos parecía capaz interesante traer, ya que hoy la idea era eso, ¿no? Extensión y territorio era un poco de qué concepción del territorio estamos trabajando o partimos. Partimos más bien de una concepción del territorio como una construcción social y cultural en el sentido que entendemos que el territorio es como el producto, pero a la vez producto, ¿no? de los actores sociales que ahí se ubican de sus actividades y de sus relaciones, ¿no? Y que no es solamente un simple soporte material, geográfico de dicha dinámica, sino que, bueno, en este sentido también, ¿no? la idea del territorio implica como algo de apropiación, ¿no? El apropio. Entonces, si hay apropiación puede ser como un lugar también de relaciones de poder, ¿no? Según los actores que se ubican en él van a implementar como diferentes estrategias o no van a tener los mismos proyectos o se van a relacionar como capaz en relación de convivencia, pero pueden también surgir conflictos o disputas, ¿no? Para esta apropiación o según los proyectos que se tienen en el territorio. ¿Cómo que? Una idea ahí que parece básica de mi realidad es si bien nosotros ahí representamos una delimitación de un municipio, por ejemplo, el EFE, el EFE, el EFE, el EFE, el EFE, un blanco o otro. Estas son delimitaciones de un administrativo jurídico. Y el territorio, la noción nuestra que tomamos de la geografía crítica tiene que ver con la construcción de relaciones sociales que se dan en un lugar. Por ende, territorio y espacio no es lo que dice. Entonces, cuando uno habla de un barrio no está hablando de calle a calle a su solito, está hablando del conjunto de relaciones diversas que se dan en ese lugar y que las cuales yo tengo que entender por más que mi práctica sea muy concreta en un determinado lugar. Porque en el barrio se han interactuado en distintos temas. Por más que yo vaya grabando en el museo de 58 o 20 de ti, está enmarcado en el barrio Vigitalia, que a su vez tiene el barrio de otra misma que es una noche cooperativa, que tiene en el mercadito como es otro lugar. Pero además tiene determinadas desigualdades y diferencias y fracturas entre el barrio viejo de migrantes y los asentamientos y las cooperativas. Entonces, con ese quizás de cosas yo trabajo. Y si no las piensan en el cuerpo broma es que se construyen en relación a lo que dice el evento identidades, tan claridades distintas para lo que vos significa una cosa del barrio para lo que significa otra. Entonces nosotros partimos la idea. Y además porque incluso para desarrollar proyectos nosotros nos basamos en la relación de los sujetos y en esa alimentación. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con productos agroecológicos, con materiales, y trabajamos sobre todo en Canelón, porque en el terreno en esa área no tienen que ser productores. Entonces hay dos productores ahí, pero nosotros trabajamos en Laguna de Cien, y en Olé o en otros lugares donde están los productores agroecológicos a través de la sociedad del convento rural o de la red de agroecología. Entonces, eso hace también que el nocio para nosotros un corset, es decir, esta territoria es igual a la gente. No, no es eso. Y hay elementos conceptuales que se les sigue. La tensión tenemos que tratar de incorporar estas cosas, cruzar estas discusiones, porque cuando empezamos extensión y territorio, ¿qué noción de extensión? ¿Tenemos qué noción de territorio? ¿Tenemos que entrar en el pueblo? Claro, y esta idea, un poco que vos traías, que no es solamente algo material o límites estatal o un soporte geográfico, sino que también hay representaciones, representaciones, simbología, tanto de los que lo habitan, que trabajan en el territorio, que transitan, pero también de los de afuera, cómo lo ven, cómo se perciben, que todo eso también interviene en... Ahí le queríamos presentar un poco como la diversidad de actores con que veníamos trabajando, que van desde actores como organizaciones sociales, como más organizadas, que van a tener con condiciones vecinales, centros culturales, cooperativas, la agroecología, por ejemplo, que comentaba Marce, instituciones, instituciones educativas, MIEZ, ELINR, la Instituto Nacional de Rehabilitación en territorio PIM, está la cárcel de Punta de Rieres, la número 6, está la 1, ahora sí, también la pública privada, nosotros trabajamos en la 1, pero sí trabajamos con la unidad 6, porque también, ¿no?, está la idea que la cárcel tiene en forma parte, ¿no?, del mismo territorio. Entonces, también nosotros entendemos que, y también porque hay un proyecto, ¿no?, particular de la cárcel, en sí, que permite que se puedan desarrollar con varios proyectos, prácticas, espacios de formación integral, un montón de consejos, Bueno, los consejos, los consejos de Punta, hace, está la Intendencia, un montón de actores. Y, bueno, también colectivos que no son necesariamente organizados, que también son parte de la persona privada de libertad, pero, pobres, yo creo que sea, de la escuela, del barrio, clasificadores de recibo sólido, que se trabaja ahí con la planta de reciclaje y la planta de Géminis. Seguimos. Bueno, esto no me voy a detener porque ya lo contaba, cuando decía la idea de plataforma, decía, por un lado, el programa sale a la búsqueda y al encuentro, y por suerte con Bellas Art bastante seguido, con el compañero de Música también, ahora, que esto de servir de plataforma para que los estudiantes puedan realizar tareas de extensión, investigación y enseñanza, eso hace que más o menos piten entre 800 y 1000 estudiantes por año. O sea, es un número bastante significativo con un equipo docente que somos 12. Y esto es para tener una idea, somos 12 docentes de distintas disciplinas que oficiamos de programa plataforma en ese territorio y más o menos tenemos, coordinamos, articulamos, trabajamos juntos con 100 docentes de los oficios y entre 800 y 1000 estudiantes por año. Es un número para nosotros que a veces nos vamos. Claro, hay prácticas muy diversas de una práctica de muchos estudiantes a principios de edad y prácticas con pocos estudiantes a principios de la carrera y pocos a la final o, este año estamos incorporando extensión y posgrados. Nos interesa también cómo nos metemos en la lógica de los posgrados que suelen ser lógicas de oficio investigador, ¿no? Mayormente las los posgrados tienen la profesión de la lógica y es un campo a avanzar. Hay facultades que ya lo tienen, el libro de Psicología reconoce que esto no podrámos ser extensión y el no, pero es menor y incipiente. Entonces, este año estamos dando eso porque ya hoy la lógica es que todos terminamos siendo pobrados, la lógica es de Buda país. Con toda la discusión que eso tiene, acá es así. Digo, no hay que atras en nada, pero es parte de la dinámica y hoy, de hecho, el estatuto de los profesores docentes nos va obligando a Carles Más a que no se desnace a jugar. Si bien hay equivalencias que, por suerte, bellazarte siempre en la batalla de que no les aplique la arrajatable la de tener doctorados, etc., es verdad que va a ser ahí y es verdad que es también desde la extensión que es un lugar fértil para promover otra lógica de tener salud universitaria y ser investigador. Y la otra tenía que ver con el territorio de la actual que era lo que veníamos a hablar. Vamos con la comunidad. Bueno, yo creo que ya hablamos un poco, pero el PYM en sí nos dividimos en tres núcleos, intervención e investigación, el núcleo de territorio, comunidad y derecho colectivo, por eso no fue Marce, el núcleo de educación y territorio que le venía comentando y también el tercer núcleo que es el mundo de trabajo y organizaciones sociales que como que se centraliza sobre todo a trabajar todo el mundo de lo productivo, ¿no? De lo laboral. Ahora como veníamos para Bellazarte hicimos una picardía y arte y trajimos varias imágenes y poca letra porque sé que no le gusta tanto. Entonces lo que trajimos fueron algunas experiencias que me parece que nos ayudan a contar lo que hace el PYM en concreto, cómo pasamos de esta concepción de la más genética de la política universitaria y de práctica a lo concreto. Ahí hay una foto de un lugar que solemos trabajar, que han trabajado varios compañeros acá, que es el Museo 58, Mario Benedetti, uno como tantos, que en realidad hay una foto, un mural que hicimos con Ariel y los compañeros Alejandro, los compañeros de taller a la borde, pero en realidad han pasado Sergio, Martín, muchos compañeros de muchas prácticas y alianas de la universidad, algo que es una estrategia de la educación que es el diálogo entre la universidad y la enseñanza media. Eso ha pasado muchos servicios que pasan por esa dinámica, que hoy estamos con el festejo de los 100 años del curado Benedetti, 99 casi, estamos haciendo una ambidia anticiparnos, y bueno, y ahí hay una lógica muy interesante que es estudiantes universitarios, estudiantes de un liceo, estudiantes uno y otro y generando un proceso de pensar alternativas pedagógicas, formas distintas de lo pedagógico que alteran la lógica común y ahí hay un caso, no sé, ese trabajo un punto alto fue el libro Memoria Querida Abierta, un libro construido colectivamente que reivindicó de alguna vez un trabajo en el 2013 que terminó en el 2015 cuando se conmoveraron los 40 años de la huelga en contra del golpe de Estado del 73 y ahí trabajamos docentes y estudiantes de Bellas Artes, la FIC, Humanidades, el PIN, el Liceo, veteranos de aquella época que fueron protagonistas de los sindicatos de la huelga, vecinos, la iglesia de Santa Gemma que era protagonista, la gente vinculada a la escuela Matonte, etcétera, etcétera, en un conjunto de acciones. Algunas de esas tienen que ver con intervenciones que hizo en cerámica los compañeros de la Vestad del Fuego pero se dieron otros audiovisual, etcétera, y terminó con un libro colectivo que presentamos en el 2015 en el Paraninfo donde incluso hubo un taller de escritura para los estudiantes del Liceo, o sea que si miran el libro van a ver un cajito escrito por los estudiantes del Liceo, no solo por docentes, por estudiantes de las facultades, por las profesoras de Liceo, por un oficino, entonces nos parece que recoge un poco la impronta del programa, al lado está el taller de cerámica que funciona en el PIN de Artes del Fuego hace años, empezamos en FUNSA, en realidad en el Centro Cultural y después lo grabamos en la casa y es una de las cosas que hacemos con Villajar, ¿sí? Después, como para ir viendo variedad, ahí tienen, para los que no tenemos, entre las cosas que hacen PIN también se ofrece cursos propios, no solo trabajamos con los cursos de los servicios, una muestra que está ahí a la izquierda es un curso de educación permanente que ya está en su tercera edición que se llama Abordajes Territoriales y con testos desiguales y es un curso donde participan técnicos locales egresados, es el público habitual de los cinco permanentes y vecinos de organizaciones y ahí trabajamos temas vinculados a lo territorial, lo simbólico, una cartografía que se llamaba de la desigualdad que trabajamos con cartografías sociales que se llaman Marteos Colectivos y debates entre relaciones y del otro lado, lado derecho es un asentamiento donde trabajamos bastante en términos de vivienda, proceso de construcción del hábitat y la vivienda que es el asentamiento de las Cabanitas que fue el piloto en su momento el plan Juntos y ahí abajo lo que hay son los planos que la gente se llevó después de trabajar con una dupla de asistentes sociales y trabajadores sociales y arquitectos entre otras disciplinas donde trabajamos de cómo sería el proyecto a escala cada familia del barrio de mejora de su barrio después nos peleamos con el plan Juntos vale la redundancia porque no respetaba lo que habíamos hecho con la familia pero eso es otro punto pero en definitiva fue un proceso recontra rico de aprendizaje donde cada un pito a dupla de estas facultades trabajaba en una escala 1 en función de las necesidades de las prácticas de cada segunda de esa familia y es un elemento también de este mundo fin después abajo tenemos bueno que capaz que ahí la idea era presentar un poco como diferentes espacios de formación integral que se venían desarrollando entre el PIN y otros servicios uno el primero es con el CENCH ¿no? es el grupo de la sociedad ¿no? ahora se llama el grupo de la sociedad bueno el grupo de la sociedad otro es conciencia y arquitectura que era problemas ambientales y territorio y el último era de alternativa pedagógica y sector que era con la facultad de humanidades en el caso de esto el que no nombramos era porque ese fue un producto de gráfica de bellas artes para los 40 años de la huelga pero los otros nos parecía la impronta por dos cosas una para mostrar el crisol de servicios que trabaja el programa o sea humanidades ciencias ciencias sociales arquitectura etc y en particular el de problemas ambientales y territorios que además somos docentes con el Loren y se dan en el espacio interdisciplinario tiene la además de abordar los problemas ambientales con la gente trabajamos muy fuerte el tema de las metodologías participativas que es algo muy caro para la extensión y no siempre hay lugares para trabajar en particular ahí trabajamos la investigación participativa y los estudiantes algo de lo que hacen es tratar de aprender eso y no solo vincularse al problema de alguna manera ambiental es un territorio en ese caso trabajamos dos cuencas una es la cuenca de la Chacalita que es dentro del municipio y otra es la cuenca de la Laguna del Cine que es más célebre por todos los problemas con el agua que sufre toda la gente que vive en Costa de Oro la cienobacteria ahora pero antes la soda cáutica y demás que es la planta rotabilizadora de OSE para toda la desde Nustuña hasta Fortín por ahí y capazmente muchos de estos espacios que desde el PIM al menos están abiertos a todas las carreras y a todos los estudiantes porque también lo que Enrique hace mucho es eso de la interdisciplina entonces de poder trabajar con otros y con otra disciplina que nos parece que es algo que no se da mucho en cada carrera en cada disciplina y los espacios de formación también son como una oportunidad bueno vamos con la cárcel como ya les comentaba como que venimos trabajando desde 2012 en el PIM en la unidad 6 entonces ahí se vienen dando varios como trabajos un proyecto de extensión por ejemplo ahora actualmente con arquitectura y el año pasado estaba en psicología en un proyecto que se llama Cártel Pueblo que tenía como objetivo como la mejora un poco del proyecto urbano o edilicio de la cárcel pero desde una metodología participativa trabajando con los operadores y con la persona privada y libertad sobre bueno no son de los espacios que están como ven una mejora ¿qué les cambiaría? ¿qué se podría hacer? y a partir de ahí trabajas en unos planos que ahí interviene más la arquitectura para presentarlo después a la institución y en base a la que se está viendo que se podría mejorar ¿no? y ahora ya que hay varios que están acá también estábamos como viendo por ejemplo este año para el segundo semestre de capaz que será un espacio de formación integral entre la Escuela Universitaria de Música la Licenciatura en Danza el ICER y nosotros en fin como dije en torno a prácticas físicas o creativas como que ya van a enterar hasta ahora tuvo un grupo la ESMAR y la ESMAR es una cosa rara porque está asociada pero sigue siendo municipal después bueno algunos proyectos que trajimos ahí que tienen que ver con cosas que también hemos hecho juntos con Bellas Artes pero trascienden para darles el episodio por ejemplo el proyecto que me gusta a los estudiantes es un proyecto que se hizo el año pasado que tuvieron los compañeros de gráfica de cerámica y otro que trabajamos en torno al mayo del 68 no solo francés sino que americano abajo hay una muestra la tercera muestra de la primera fotogalería se le ha abierto de la Universidad de Inelfin y ahí fue la muestra del taller Alonso que anda por ahí Alonso en la tribuna que tuvo que ver con la muestra sobre los tres estudiantes de Yosinapa que ya venía del MUME y del trabajo con una fundación que se llama Michelini y bueno ahí está la muestra la que está la estamos por cambiar ahora es una cuarta y bueno me parece un espacio interesante no por el lugar sino porque entendemos la fotogalería con una posibilidad de fotogalería escuela es una posibilidad para producir en torno a la imagen o el producto termine en imagen y entonces ha trabajado distintas cosas el primer año fue un registro sobre EPIS el segundo año fue una técnica que se llama Siano GIF que hicieron los compañeros de licenciatura en comunicación visual de arquitectura que entraron en la escuela de Matonte en la 157 y este tercero fue la muestra de Javier la cuarta la estamos pensando distinto sobre piezas que puedan poner en discusión la famosa cuestión es de los punitivos una de las cosas que estamos promoviendo en el PIN se ha sumado la aplicación de servicios el tema de cómo discute que la universidad está por tomar posición en la institución el tema de los plebiscitos que se piden por un lado de la reforma constitucional y por otro lado el referéndum en relación a derogar la ley integral de personas grandes eso tiene arriba de la mesa varias cosas estamos tratando armar un interservicio que trae de eso así que capaz una muestra que venga va a tener que estar vinculados y bienvenidos los que tengan ideas después otras cosas que tenemos así cerramos dale vamos abajo son bueno hay distintas cosas que me voy a meter del núcleo de educación vinculado de memorias alternativas pedagógicas y más la escuela universitaria de la música que van a estar por ahí en el piche o acá están por ahí los compañeros también hace años que están y antes que termines ahí la semana pasada presentamos un libro a través de la facultad de la ciudad donde el fin tuvo bastante que ver entre otras cosas que era sobre estudios urbanos que puso en discusión varias cosas de la ciudad y algunos mitos que hay sobre Montevideo y la ciudad como aquella de la sociedad hiperintegrada sobre las no fracturas sobre las miradas siempre de una mirada de varón blanco clase media y hay desde perspectiva vinculada a género de trans a coño de los cerqueros hasta miramos a estructurar sobre la renta urbana sobre el barrio privado hay un crisol que nos invitamos a ver y eso tiene que ver también como para resumir con un conjunto de producción que en esto último de los programas plataformas fuimos también trabajando un salto a conectarse con la investigación que nos parece central mucho tiempo el pintu muy asociado a las posibilidades de hacer extensión y que lleguen universitarios mejor manera de hacer extensión y enseñanza yo diría que si había que resumir el gran aporte que hizo la integralidad fue la conexión entre enseñanza y extensión algo que ella tanto tiene hace mucho tiempo idea de la enseñanza y demás pero en el caso de los programas plataformas de extensión el vínculo hacia la producción de conocimiento y hacia otra forma en la producción de conocimiento nosotros nos parece central por eso también decíamos cómo se conecta la extensión con los programas nos parece que está bien subjuntando ahí está la casa del PIN que está vinculada ahí está la página web muchas de las cosas que dijimos muy rápido perdón por bater a la fila nos pueden encontrar ahí y bueno ha sido justo el año pasado cumplimos 10 ya estamos cumpliendo 11 y bueno me parece que más que invitarlo o más que esta presentación eso nos gustaría que quedaran claras las ideas de la noción del territorio y la noción de extensión que trabajamos para pensar esto de la universidad en el barco o la universidad desde el territorio como me gusta todos nosotros gracias gracias aplausos bueno genial después tendremos un espacio como de intercambio cuando terminen de exponer así que va a haber tiempo para eso ahora del programa Apex tenemos a a Débora y a Felipe Débora Gribó es directora del programa Apex docente universitaria psicomotricista y militante especializada en dificultades en los aprendizajes y en relajación terapéutica su área de desarrollo académico y investigación es el proceso de constructo corporal en situaciones de vulnerabilidad social desarrollo su actividad académica en el campo clínico comunitario escribiendo artículos y colaborando en libros en relación a la temática y después está Felipe Felipe Matonte que es estudiante de economía militante de la FEU y social y asistente académico del programa Apex muchas gracias bien bueno buenas tardes a todos realmente nosotros venimos con una presentación diferente en parte parece que porque nos conocemos creo que tiene que ver con eso y también de alguna manera me parece que va a ser interesante el intercambio y los aportes que hagamos porque va a marcar como una historia en particular de la extensión y también hace a los a los programas integrales de alguna manera vamos a mostrar como decía Marcelo el mundo Apex el mundo Apex tiene unos cuantos años más estamos cumpliendo 26 años y también se expresa en su historia en este transcurrir de los años tal vez los diferentes modos de concebir la extensión como hoy de alguna manera lo explicitaba Marcelo y no quiere decir que esos modos de entender y de militar la acción y de hacer una acción universitaria significa que sean superados sino que en realidad muchas veces vemos que cohabitan en nuestra universidad se integran y se complejizan no es que se van superando y que uno desaparece y aparece otro periodo de estos tres que describía Marcelo y el programa lo ha vivido a lo largo de estos 26 años de historia a modo de a nosotros se nos ocurría para compartir con ustedes que era interesante como problematizar algunas cuestiones ¿no? se decía por ahí que la extensión es algo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene la universidad por lo menos en las concepciones de los últimos años con la sociedad planteaba hoy Marcelo en realidad la universidad se creó por la realidad social no es que es ahora desde el origen de la universidad la sociedad tiene que ver y tiene que ver con la concepción de sociedad también con un poder con un conocimiento imperante con determinados grupos sociales que dominan a otros con la construcción del conocimiento para qué es la construcción del conocimiento y quién lo usa o sea que en realidad la universidad se instala como un modo también de dominación en sus orígenes y eso es parte de la historia de la universidad por lo tanto hablar de extensión universitaria interpela profundamente la existencia propia de la universidad entonces en ese sentido nos parece que no es menor hablar de estos temas ya que hay tantos en colectivo tan joven pensar cuál es el papel de la universidad también en una concepción de estado que tenemos en una realidad social si decimos que la universidad es parte de una construcción para tratar de interpelar esa realidad o tratar también de comprenderla y tal vez de transformarla para algunos tal vez otros solamente para sostener determinada lógica de poder y entonces en este momento que transitamos me parece que es difícil pensar la realidad universitaria poco como para compartir con ustedes no como una verdad absoluta para nosotros se nos hace muy difícil pensar la realidad universitaria alejada de la realidad que transitamos en el país o en la región y en el mundo entero esta lógica también estas carreras de los doctorados y esta lógica universitaria también hay que analizarla en ese sentido que es lo que se busca con determinadas corrientes del pensamiento que imperan en nuestra universidad ¿no? entonces eso tiene que ver hasta con cuando hoy hablábamos de la extensión en una práctica interdisciplinaria la extensión diríamos hoy en un marco de integralidad que tiene que ver con todo lo que planteaba Marcelo hoy ¿no? la extensión integrada a la investigación integrada a la docencia integrada al diablo de saberes integrado también a la interdisciplina o sea se nos hace muy difícil hoy en día separar la extensión de todas esas tareas en un marco de integralidad evidentemente eso exige para todos los universitarios también una un análisis autocrítico de cómo nosotros nos formamos como sujetos en realidad para hacer interdisciplina no se puede realizar interdisciplina solamente por decreto para hacer una práctica interdisciplinaria necesitamos realmente una honestidad intelectual muy grande que tiene que ver con con todo lo que dijeron nuestros compañeros en forma anteriormente pero también tiene que ver con la posibilidad de reconocer o la capacidad mejor dicho de reconocer lo que no sabemos lo que no sabemos y lo que el otro nos puede aportar y en ese sentido integramos ese diálogo de saberes y la comunidad interpelándonos permanentemente y contribuyendo a la construcción de un nuevo conocimiento entonces esa es la realidad que sobre todo los que pretendemos hacer prácticas integrales nos encontramos porque estas ideas que los que estamos en la mesa prácticamente compartimos no es fácil no hay una unidad una unidad en este sentido en nuestra universidad y eso nos nos está permanentemente cuestionando en ese sentido a modo de ejemplo a mi me parece de esta realidad en relación a la extensión y al trabajo en territorio el ejemplo de lo que transita el programa Apex no es menor en ese sentido el programa Apex se crea como yo les decía hace 26 años desde una desde un área del conocimiento era un programa que trabajaba fundamentalmente en el área de la salud y la salud comunitaria especialmente en esa área ahí tiene una rica trayectoria que la sigue teniendo porque se ha acumulado obviamente lo capitalizamos pero por la misma realidad del territorio y por la realidad del país y la realidad de nuestra universidad el programa se fue de hecho transformando y realizando algunos cambios que estaban estrechamente ligados con el diálogo con el territorio y el diálogo también con todas las organizaciones que muchas seguimos trabajando que tienen que ver con las organizaciones del Estado y como también el Estado actúa en el territorio ahí hay otro otro actor en esta en esta complejidad del trabajo que hacemos que no es que no es menor entonces la realidad que vive el programa en todo este periodo de transformación en relación a su trabajo en el territorio tiene que ver con este cambio que ha tenido el país en estos 26 años y tal vez en los últimos particularmente en los últimos 15 años que hace que el programa también se vaya como adecuando a ello en ese sentido hoy como decía Marcelo yo no quiero repetir algunas cuestiones conceptuales que compartimos totalmente el programa también un poco para que se ubiquen cuál es la realidad actual del programa se ubica en un territorio que antes era solamente de la zona del cerro y ahora estamos trabajando en sí en los límites del municipio A pero entendiendo el territorio con de la manera dinámica permanente cambiante y con una serie de transformaciones porque además esa zona es riquísima en población en diversidad de características que hace que tengamos que tener una visión del territorio construido en base a redes y en base a relaciones de subjetividad en permanente cambio entonces el programa que era de salud comunitaria se transformó en un programa en este momento de hecho un programa integral como decían los compañeros en la presentación un programa que trabaja en prácticamente todas las áreas de la universidad con prácticamente todos los servicios es un programa que por su historia en este momento supimos tener más de 300 docentes pero en un momento histórico por determinadas características y condiciones de coyunturales pero en este momento tenemos alrededor de 27 docentes y transitan también de alguna manera en la más diversa variedad de prácticas alrededor de 3.000 estudiantes por año y eso no es menor porque de alguna manera interpela también los problemas que tiene la universidad para concebir cómo se hace la extensión cómo se trabaja en territorio y cómo también concibe a los programas integrales eso es parte ahora de en realidad cometo como una infidencia de alguna manera es parte de las discusiones que tiene el propio colectivo del Apex con la universidad en relación a cuál va a ser la forma que adopte el programa en esta nueva coyuntura y tiene que ver entonces con estas concepciones esta dificultad que tiene trabajar en el territorio con programas plataformas como el programa Apex con concepciones muy diferentes de extensión con servicios que conciben la extensión como un espacio de un día como hoy decía Marcelo puntual una intervención a servicios o facultades que entienden la extensión como un proceso mucho más rico más complejo que donde tenemos experiencias de dos años evidentemente el programa tiene entonces una realidad de cursos de estudiantes que hacen sus prácticas en el programa por la currícula que les exige horas de extensión con esa variedad que les decía y después hay una oferta educativa que está muy ligada a cursos selectivos que eso sí se vinculan estrechamente al vínculo que tiene el programa con el territorio en relación a diversas problemáticas la oferta tal vez más rica es en el área de la salud porque bueno ahí tenemos un acumulado bien interesante y sobre todo ahí sí estamos desarrollando un espacio de reflexión crítica en relación a las problematizando el sistema nacional integrado de salud con todos los aportes que trae que son indudables pero también tratando de contribuir a un cambio de paradigma en la concepción de salud que tenemos sobre todo en la concepción de asistencia sobre todo en la concepción de los procesos de salud y enfermedad integrando y tratando de hacer un salto cualitativo del paradigma biologicista incorporando una visión social del conflicto en salud y ahí hay un trabajo importante de los compañeros en el campo clínico y en el campo también de la atención primaria en salud como haciendo prevención y dialogando con como hoy decían los compañeros con el saber de la comunidad también de las personas en relación a cómo se resuelven determinados problemas y no viniendo a dar una solución a diversas problemáticas ahí hay una serie de cursos y de propuestas bien interesantes que no me quiero extender ahora porque me parece que lo rico va a ser después poder hacer un intercambio y están todas en la página también del programa y también en esto de los posgrados también el APEX está tratando de desarrollar una propuesta de posgrado que tiene que ver con la salud comunitaria entendiendo que es sumamente importante el aporte que podemos dar en relación a este cambio o esta intención de cambio de paradigma en el Sistema Nacional Integrado de Salud donde se atiende particularmente al primer nivel de asistencia y ahí tenemos el acumulado de experiencia puede aportar a la formación de posgrados en el campo de la atención primaria en salud una cosa que no quería un elemento en esto de problematizar algunas cuestiones de la extensión tiene que ver justamente con esta visión en esto que nosotros creemos por lo menos que pensar la universidad y pensar la extensión en términos de integralidad es un ejercicio político ideológico entonces de alguna manera nos interpela sobre todo a los universitarios a los universitarios en relación a cuál es nuestra posición cuando concebimos al otro también sabedor y constructor de parte de su realidad y ahí en realidad creo que la universidad tiene grandes problemas porque en esta posibilidad que tenemos los que estamos en el programa APEX también tal vez le pase a los compañeros del PIM la formación de los recursos de los docentes en cuanto a estas concepciones esta posibilidad de generar un debate en relación a nuestras prácticas no abunda en nuestra universidad no abunda es difícil tener espacios salvo en algunos espacios privilegiados pero no es algo común en el colectivo de la universidad y eso es un gran obstáculo en el trabajo porque se sigue cometiendo errores importantísimos en este sentido ¿no? yo iría dejando por ahí le daría la palabra a Felipe para para completar bien buenas tardes a todas y todos una primera aclaración soy un ex militante de la FEU señora la compañera ya que hoy está en el gobierno de APEX me va a resumir un ex militante de la FEU un militante social y político sí actualmente y bueno fue la FEU quien me vinculó al APEX en su momento llevándome a estar en el co-gobierno de APEX que por suerte como el resto de las universidades también una institución co-goberna bien yo voy a no voy a ser tan rico en lo que diga como los compañeros y compañeras que hablaron anteriormente voy a ser acotado y con algunas puntualizaciones como bien decían el programa APEX empezó trabajando en el Comunal 17 en la zona del cerro y sus aledaños digamos y hoy en día extendió este campo de trabajo este territorio a todo el municipio uno de los dos municipios que integran lo que se denomina el oeste de Notavideo son el A y el G el A es el que está más al ver este territorio tiene más de 200.000 personas las cuales viven realidades muy diferentes de todo tipo sociales económicas geográficas de todo lo que se puedan ocurrir hay de todo van a encontrar de todo de lo más rico a lo más pobre de lo más rural a lo más urbano y así podemos seguir esto es súper complejo y nos lleva a esto que también traía anteriormente soy súper repetitivo pero está es de lo que se trata esto nosotros trabajamos desde una óptica de ver los problemas no de la disciplina sino de como decía Marcelo bien al principio la realidad no tiene disciplina entonces es desde esa complejidad que se trabaja en el territorio pero una complejidad que a veces no es tanta y a veces nosotros como universitarios que caemos en los territorios complejizamos mucho más y en demasía porque el territorio y en particular el del oeste y el del municipio A que es en el que tenemos la suerte de estar insertos también es muy simple muy simple ¿por qué? muy simple porque el municipio A tiene sentido de clase tiene una gran tradición obrero organizativa a través de sus sindicatos y de instituciones barriales de todo tipo desde las murgas cuadras de fútbol baby fútbol o sea es una zona que así como es tan compleja también ha prácticamente todo buscado siempre la organización ha entendido que que la organización es la la manera de transformar las cosas de buscar soluciones a los problemas a los cuales nosotros llegamos e intentamos aportar no solucionarlos no podemos solucionarlos en general pero si aportar si dar una visión diferente si intercambiar como también bien decía el diálogo de saberes y sobre todo aprender es lo que lo que más hacemos los universitarios cuando llegamos al territorio aprendemos más de lo que podemos transferir es lo que nos transfieren a nosotros bien no quiero ser muy repetitivo y tengo como muchas cositas anotadas pero voy a voy a a un par de cosas bien decían ya somos un programa integral interdisciplinario sobre eso no voy a aprofundizar más creo que ya quedó bastante claro y también tendemos buscamos añoramos el trabajo interinstitucional también decía Débora recién esto implica trabajar con el resto de los organismos del Estado que son muchos que también están insertos en el territorio de diferentes maneras nosotros hemos optado como estrategia los vínculos formales que no no eran los los que habían hasta hace algún tiempo y entendemos que es a través de cierta formalidad a pesar de que en el territorio se trabaja también de diferentes maneras desde este vínculo formal con las diferentes instituciones del territorio sobre todo con el municipio A digamos es quien abarca todo en materia de algunos servicios y con el MIRS que es el con el que se tiene más cercanía digamos con el criterio seguro pero del resto de las instituciones del Estado después del municipio también con la oficina territorial también del municipio Bajo esto nos lleva a tener que tener un papel bien complejo también porque ahí sobre todo con el MIRS lo pienso hay un montón de egresados universitarios de compañeros que se formaron en esta casa también pero los cuales tenemos que interpelar y nos tienen que interpelar ellos en nuestra plática porque el trabajo interinstitucional es eso no es simplemente juntarse a hacer cosas sino que sobre todo es juntarse a cuestionarse cosas porque se erra todo y hay que entender que cuando se erra en el territorio se afecta a la gente cuando se trabaja con gente hay que ser responsable y eso es algo que no siempre la universidad lo ha sido y a veces no lo son por eso yo más que nada como soy estudiante de primero y espero que en algún momento transiten por el Apex o por el PIN porque va a ser muy importante para ustedes en su formación es muy importante que siempre piensen en eso en la responsabilidad que hay que tener cuando se llega a un territorio a un lugar que no se conoce que hay que conocerlo que hay que comprometerse que no es a ir un día a irse que no es ir a iluminar a nadie porque no iluminamos es ir a dialogar siempre eso me parece que es necesario decirlo y yo para terminar nada más porque hablar del territorio a veces parece una limitante como zona de trabajo digamos y el territorio es en realidad una potencialidad que nos puede llevar a hacer muchas cosas en esto del diálogo con los diferentes actores sociales sobre todo pero para diferentes instituciones con el mundo digamos que está en ese territorio pero también fuera de él nosotros tenemos como zona de influencia el municipio A pero el año pasado junto con facultad de psicología y de sociales tuvimos la suerte de ser los anfitriones del segundo encuentro de salud mental y derechos humanos latinoamericano y del caribe eso llevó a que el programa APEX sea a que se haya constituido el observatorio de salud mental de derechos humanos de latinoamerica el primero y a que el APEX sea su primer sede durante los dos primeros años por eso pero por qué justamente otras universidades latinoamericanas que tienen esta misma concepción que tenemos nosotros en una universidad autónoma gobernada e integrada integrada con la gente que es para eso que estamos y no no tendría mucho sentido aprender a hacer cosas no para qué es la cosa y no si tendría ser algo porque sí o tener una carrera simplemente para vivir no no lo entendemos como como algo acertado sino que tiene que ser en esto de construir y aportar a la transformación social la transformación de la realidad de la gente a nuestra propia transformación que siempre es necesaria y esto de ayudar de colaborar de dialogar para que la realidad que nosotros vemos muchas veces de primera mano que no es la más justa cambie pero bueno volviendo un poquito a esto que me fui por las ramas del territorio no como una limitante sino como una potencialidad de estamos en un territorio eso no significa que quedamos en ese territorio ese territorio nos da cosas para poder hacer un montón de otras acciones concretas y algunas más más tractas y más bueno algunas que capaz que no vamos a llegar a hacer en realidad nos van a quedar en las ideas pero pero bueno que van a a intentar desde el territorio desde lo que dialogamos aprendemos intercambiamos llevarlo hacia hacia otros niveles digamos ya estoy empezando las vueltas así que la voy a liquidar por acá pero bueno yo me presento soy Eduardo Gusto trabajo en el Instituto del Hombre formo parte del equipo de dirección del Instituto el Instituto del Hombre como ustedes se darán cuenta tiene 36 años y el nombre fue elegido hace más de 36 años en realidad ahora da un poco de vergüenza está mucho en sentido antropológico espero que todos sepan comprender que se trata del ser humano le agradezco a Mariana la invitación para venir a sentarme acá en esta mesa sobre todo por lo que significa a una institución como la mía entrar a la universidad nosotros no entramos nunca a la universidad y sobre todo porque además trabajamos con jóvenes y adolescentes que seguramente no van a llegar nunca a la universidad a menos que la universidad vaya a donde están esos jóvenes y adolescentes hay ciertos números que después si tenemos tiempo podemos nombrarlos que trabajamos en una zona en la cual es difícil que se complete el ciclo básico y que mucho menos poder entrar por la puerta y entrar a un local tan lindo como es este y tener un momento de intercambio como es este con ustedes mi institución el IDH tiene más años que varios de ustedes es se fundó legalmente en el año 83 pero ya veníamos trabajando de antes sin formato legal porque ustedes se dan cuenta que en esa década la década veníamos ya en dictadura y al final de la dictadura era una forma de militancia era trabajar en los distintos barrios de Montaguidea nosotros optamos por la zona oeste la zona oeste que como dicen los compañeros de Apex coincide con el municipio A pero hay una pequeña diferencia esas son son 20 fotos que yo de apuro estuve buscando para que tengan la suerte de poder mirar una foto y no tener que mirar para acá en realidad yo les voy a hablar un poco de lo que corresponde más al centro comunal 18 el municipio va yo no sé si todos ustedes saben involucra al centro comunal 14 La Teja al centro comunal 17 Cerro y al centro comunal 18 Paso de la Arena hasta Santiago Vázquez seguramente la mayoría de ustedes conocen perfectamente La Teja conocen muy bien el cerro pero seguramente no conocen tan bien Paso de la Arena y Santiago Vázquez tiene surge a partir hoy en el mapa que ustedes tenían yo había pensado volverlo a mostrar pero no vale la pena pero empieza donde se cruzan la ruta 1 y la ruta 5 capaz que cuando cuando ustedes agarran la ruta 5 vieron que pasa el puente que pasa por arriba de la ruta 1 por arriba de la ruta 5 arranca ahí en el barrio Sarandí 3 de abril y va en la línea por Luis Valleberres hasta Santiago Vázquez Santiago Vázquez que es la barra de Santa Lucía nada menos que en 1607 Hernández llegó por primera vez al río Santa Lucía y le dio el nombre llegó el día de Santa Lucía en diciembre y le dio el nombre a la barra que todavía hoy al pueblo Santiago Vázquez se le conoce más como la barra de Santa Lucía es una zona contradictoria esencialmente realmente no se me ocurre otra palabra que la defina mejor que la contradicción tiene costas tiene playas lindas tiene la colorada Baja Blanca Punta Espinillo tiene parques preciosos algunos muy deteriorados como el parque Tonkinson tiene otros muy lindos como el parque de Cosco o el parque de Punta Espinillo tiene el puente de la barra el puente viejo ahora le hicieron un puente nuevo muy nuevo muy moderno al lado pero el puente viejo de 1925 empezado por los alemanes y terminado por los ingleses tiene el tranvía el tranvía de la barra el tranvía E que es uno de los el último tranvía en terminar el recorrido y que pasa paralelo a Santiago Vázquez y que termina terminaba en la barra de Santa Lucía tiene unas casonas realmente espectaculares como la escuela de Nuevo Llamas la casona de los CAFA a decir verdad una casona que está en camino a Tonkinson y Luis Valleberres hacia la ruta la casona de Tonkinson en el medio del parque Tonkinson es decir es una zona con un patrimonio cultural como pocos realmente como pocos en Montevideo tiene 40 y pico de mil habitantes ahora se va a construir el nuevo mercado modelo en el medio de la zona lo cual va a cambiar la configuración urbana y social y económica de toda la zona yo creo que ahí a todo el municipio va con es decir le va a dar por un lado ciertos impulsos y por otros lados ciertos conflictos que ya ya se están empezando llegada de gente prostitución trata narcotráfico todos temas que evidentemente van a ser de muy difícil encargo y es la zona rural que produce más del 80% de los cultivos de hoja que consume el Uruguay digamos toda la lechuga y la selga que comemos todas las pascualinas y las ensaladas que comemos son sobre todo vienen de paso de la arena y merilla este conflicto esto nos da una zona rural una zona semi-rural una zona de área protegida y una zona urbana de hacinamiento todo eso convive en la línea que va por Luis Valle de Berra que son 10 kilómetros entre entre la ruta 1 y la ruta 5 y Santiago hay más de 40 barrios que tiene una característica muy particular y es que tenemos a Luis Valle de Berres y todos los barrios crecen alrededor de Luis Valle de Berres y solo tienen unión comunicación por Luis Valle de Berres no hay omnibus que vayan de un barrio a otro es decir todos tienen o tenemos que caminar hasta Luis Valle de Berres para ir hacia la centralidad de la zona que es Luis Valle de Berres y Tomkinson y la otra centralidad más utilizada por todos para hacer trámites y compras que llamativamente no es el cerro el cerro solo para el dispensario para sacar boletos sino que es Paso Molino la gente va mucho más a Paso Molino que al cerro es decir cuando vos definías lo que era territorio efectivamente en Paso de la Arena Paso Molino Nuevo París Paso Molino como que se incorpora mucho más a la vida cotidiana de quienes habitan en Paso de la Arena tiene más de 40.000 habitantes y tiene una pequeña diferencia con el resto del Uruguay de la pirámide demográfica es una pirámide es bastante más parecido a una pirámide que para el resto sobre todo Montevideo que se ensancha en edades más adelantadas acá la parte más ancha es la que va efectivamente niños adolescentes y jóvenes de 0 a 30 años es la parte más ancha de la pirámide demográfica pero también comparte algunos datos preocupantes con el resto de Montevideo con el resto de la periferia hay un porcentaje importante de madres adolescentes también un porcentaje importante de pobreza de dependencia demográfica es decir de niños menores que tienen dependencia de los adultos y de adultos mayores que también son dependientes de los adultos y un 17% de hacinamiento estos son datos del 2013 o sea que deben seguramente sospechamos que estos últimos par de años capaz que empeoró en la educación tienen un nivel bajo la mitad de la población nivel medio es decir que tienen hasta 11 años de educación el 27% lo cual hace casi un 80% que tiene como máximo 11 años de educación formal y más de 12 años o que llegan a 12 años el 23% por eso les decía hoy que para una organización de la sociedad civil para definirla por la positiva y no como una ONG que es definirla por la negativa la relación con la universidad es por definición una relación conflictiva los adolescentes que concurren a los centros educativos tenemos hasta 15 años mejor dicho en la escuela primaria casi un 100% como en todo como en todo de 13 a 15 años baja un 88% y mayores de 15 años solo un 53% este va al liceo en el trabajo hay un 58% de ocupación este es bastante parecido 8% y pico casi 9% desocupados hay lo que si hay en Paso de la Arena es un índice alto de trabajo informal y es una zona que tiene fábricas muy grandes tiene a Cousa que al grupo Cousa porque no es solo Cousa que hace el aceite y la mayonesa digamos es un grupo económico son capitales no solo uruguayos que hace otros productos es muy grande Cousa está 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 el país en la ruta y camino civil está bueno les decía el mercado y están todos los polos logísticos o casi todos los polos de Montevideo que son servicios al puerto está en la zona tan llena de contenedores digamos para decirlo claro son verdaderos edificios de contenedores de Yandy la multinacional de la logística son todos terrenos muy grandes todos en general alrededor de la ruta 1 que está lleno de contenedores y de máquinas de chips también de hacer chips para las capeleas y una de las características particularmente en alguna zona particularmente socioeconómicamente con los peores índices la pobreza es sobre todo llega a porcentajes casi del 50% en niños es decir es una pobreza que crece desde la niñez el IDH hace 36 años que está en esa zona les decía al principio tratamos de acompañar la apertura democrática cuando cuando bueno cuando la sociedad uruguaya finalmente derroca la dictadura y la derrota este si podemos discutirlo después el instituto trató de apoyar la salida democrática y particularmente después el proceso de descentralización que surge con el primer gobierno del Frente Amplio en Montevideo a partir de ahí se generan como dos grandes áreas de trabajo una es el área de desarrollo comunitario no voy a hacer historia para ser más corto simplemente digo que porque capaz que ustedes escucharon nombrar algunos de estos programas trabajamos con el eje de Luis Valle Barres con los programas en convenio con el Mides el programa SOCAT que los deben haber escuchado nombrar es un programa que tiene como dos modalidades más importantes una de ellas es la consulta a vecinos que necesitan o tramitar una documentación o materiales para la casa o trabajo lo que sea pero tienen otra modalidad que se asemeja más a los procesos de desarrollo local que son las mesas de acción zonal territorial que seguramente participan en el APEX en fin seguramente en las distintas zonas que articulan las instituciones con los vecinos es decir con las comisiones de fomento o comisiones de vecinos en distintos proyectos es decir que tratamos de darle la impronta que sean proyectos de desarrollo local y la otra área que es la que tiene mayor visibilidad y mayor impacto es el área juvenil en donde trabajamos con jóvenes no trabajamos con niños hemos entrado al trabajo con jóvenes mayores de 13 años en básicamente tres programas dos centros juveniles uno se llama Casa Jóven Paso de la Arena el otro centro juvenil del Tantigüire y dos aulas comunitarias que si tuviéramos tiempo estaría buenísimo explicarles detalladamente de qué se trata son programas de primer año de secundaria con profesores de secundaria que tiende a hacer volver a los chiquilines en segundo año a los liceos y otro programa que es el más grande que es áreas pedagógicas que es un liceo en Paso de la Arena en la propia sede del instituto que tiene más de 120 alumnos mayores de 15 años menores de 18 convenio con inau y con secundaria que es un programa de ciclo básico y en general los chiquilines que participan de este programa como cuando ingresan tienen más de 15 años estamos hablando de chiquilines que han repetido una o dos veces en primaria y en secundaria o no han logrado terminar el primer año o han repetido varias veces digamos intentado culminar el primer año lo cual nos lleva a identificar como problema los pasajes interciclos digamos el pasaje de la primaria a la secundaria es un tema especial que estaría buenísimo que si a alguien le interesa también lo podemos conversar cuando ustedes quieran algo sucede también en la red de contención en las familias en la red en los organismos que trabajamos que trabajan en las organizaciones que trabajamos con adolescentes algo pasa entre un niño que va a la escuela que sale de la escuela muchas veces sin saber leer y escribir muchas veces encargado de la huerta porque tiene conductas adentro de la clase que son conductas que no permiten que los demás aprendan por lo tanto cuando llegan al liceo donde tienen que valerse por ellos mismos y tienen en vez de una maestra tienen 13 profesores y no le dan de comer y no le preguntan si estudió sino que tienen un escrito y no escribiste nada tiene cero y así todo lo que ya sabemos ese ese problema el pasaje entre la primaria y la secundaria es un problema difícil nosotros yo hasta hace poco tenía una fotocopia de un carnet de quinto de escuela quinto de escuela la escuela de los bulevares en el que se le da como cierre a la escuela primaria Chiquilín no tocó sexto año en quinto de escuela se le da lo que se llama el pase social y además la maestra directora con mucho tacto le dice el final de la frase es increíble le dice bueno te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa ese Chiquilín que no hizo sexto año que tenía quinto que no sabía leer escribir tenía el pase para el liceo obviamente el liceo no bajó ni dos semanas entonces tenemos un problema los docentes estamos capaz que en la universidad pasa algo así ustedes sabrán los docentes aprendemos a enseñar cosas que los adolescentes no necesitan ni quieren aprender es decir son como dos líneas paralelas que no se tocan lo que los adolescentes quieren y saben aprender con lo que los docentes aprendimos y sabemos enseñar entonces acá tenemos un problema que va más allá del saber técnico el saber científico el saber académico en contradicción con el saber popular porque evidentemente el saber popular el pueblo los vecinos hay cosas que no saben y que nosotros sí sabemos un profesor de matemática sabe cuánto es 23 por 12 un Chiquilín no sabe cuánto es 23 por 12 entonces esas cosas hay que transmitirlas se pueden se pueden descubrir hay una lógica de enseñanza que sea diferente cómo es la relación entre el técnico entre yo que soy agente externo yo vivo en el centro cuando llego a paso de la arena cómo es mi relación con el vecino con el adolescente que viene a aprender yo soy el que sabe él no sabe las cosas que yo sé yo se las tengo que enseñar tengo que transmitir conocimiento y buscar la forma de que además en la evaluación es decir yo lo puedo evaluar como que aprendió entonces el que llega de afuera llega de afuera a veces con más o menos paracaídas digamos pero todos hemos llegado más o menos con paracaídas y el que está esperándonos ya vive en esta historia ya tiene como decía hoy Marcelo ya tiene conocimiento pero ese conocimiento cómo se hace para transformar ese conocimiento popular en un saber académico cómo se media entre ese conocimiento ese saber popular para transformarlo en un saber académico nosotros somos capaces de poder hacerlo en la educación popular a esto que hoy se hace un programa Pablo Freire me gustaría también nombrar a otros como Ricardo Centrulo José Luis Revelato que es uruguayo serio le llamaron acción cultural que empezaba por una cosa que ya nombraba Marcelo hoy que es la investigación participativa es decir el poder exponerse al otro y que el otro pueda logre exponerse a nosotros poder llegar al momento en decir pucha digo yo creí que sabía todo y realmente no sé nada perdónenme yo sé cuánto es 23 por 12 pero 23 por 12 a vos no te va a servir para nada saberlo porque lo vas a hacer de otra manera y la única manera de poder transformar esta realidad que es tan conflictiva y con tanto como decía hoy como es el territorio que es tan contradictoria es la investigación acción es decir bueno yo tengo que investigar pero tengo que ir accionando algunas cosas mientras investigo es decir yo no voy hago entrevistas prendo el grabador la entrevista después me vengo a la universidad y desgravo y después hago fichas después analizo y hago la comparación y veo bueno es decir todos los adolescentes de tal edad tienen dificultades para la lecto escritura para terminar yo me preguntaba ¿cómo se hace para cambiar la lógica del aprendizaje? realmente no me pregunto porque no yo no lo sé entonces hoy yo le decía a Mariana estaría bueno hay un montón de muros para pintar murales allá en el instituto y en distintos parques los bulevares hay un montón en la comisión de fomento los estudiantes de Bellas Artes pueden ir a pintar un mural y ayudar a pintar un mural para que el mural quede muy bien hecho pero estaría mejor si ustedes pudieran ir a pararse adelante de ese mural con los vecinos con los chiquilines y pudieran realmente aprender a cambiar la lógica de aprender lo cual va a ser mucho más difícil que aprender una técnica muralista o de baile o de canto o de radio o de un documental sin duda las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos y las comisiones necesitamos que la universidad llegue que la universidad comparta pero también necesitamos que se bajen un poco el pedestal y determinen que efectivamente y se convenzan y sientan en la práctica en la acción en la acción cultural que también tienen que aprender también desde cero que las cosas que sabemos no sirven para los doctorados pero hay muchas cosas que no sabemos y que nos van a servir para vivir mejor a todos y para transformar la realidad muchas gracias ahora la idea es poder activar un intercambio entre la mesa y todos nosotros y nosotras así que abrimos una de las maneras de activar eso es a través de lo que les provocó o las preguntas que puedan tener no sé si hay alguien que tenga como algo que esté allá hay hay muchas cosas acá que se aburrieron pero allá viene la compañera ¿pasamos? no estaría bueno sumar información tipo que allá en el municipio hay yo soy de ahí que no sólo que la situación es crítica ¿para qué? esa ciudad de Calera me mató que sino también que no hay un interés real por parte de no sé quién se encarga de generar liceos escuelas de que haya centros educativos en mis nuevas zonas los únicos liceos de bachillerato que hay en la zona en el municipio después del pantaloso pero perdón son el 71 no el 72 y el 61 y el 72 sólo tiene humanístico 15 y 6 y el 71 algún tipo humanístico lo tiene sólo tarde de mañana después liceos de ciclo básico las zonas también son pocos las de este tipo por ejemplo yo conozco personas de los cilindros que es un barrio de 60 familias más o menos que tiene que ir hasta la usada que el ciclo básico lo tiene que hacer en el 11 que es el cerro después desde la escuela que iba chiquitinas chiquitines que iban desde Santa Catarina porque no había cupos en la escuela del barrio o sea no es sólo también un contexto crítico horrible tipo distintas situaciones y nada eso como que no no sólo el contexto crítico que se empeora al no haber instituciones educativas para apoyar a esas chiquirines o por ejemplo comedores no sé yo también tengo casada en el Pinar y fui a la escuela también ahí y por ejemplo yo vivía en Pinar Norte pero ahí la escuela tenía ofrecía comedor para las personas que no tenían costo y eso y por ejemplo la escuela del cerro que tiene contextos más críticos que el Pinar me parece a mí no tenía esa opción no sé es como que hace falta tipo falta estatal aún no hace falta tipo ausencial estado en esa zona sin embargo es tipo el municipio que más gente tiene no sé eso vamos suma información me dieron a mí el micrófono en realidad yo en el personal de mis compañeros u otros integrantes del 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 público puede darte una respuesta en realidad creo que no es un tema muy complejo el tema de la no, no yo sé fue una reflexión o un pensamiento en voz alta y está muy bien y está muy bien porque dejás en evidencia la situación por un lado la situación del sistema educativo que por algo es una de las de las áreas que nos ha que ha costado más transformar lo decía recién el compañero la situación con algunos ejemplos concretos nosotros también podemos plantear otros en el trabajo que hacemos a nivel de primaria pero es un tema político es un tema ideológico es un tema económico tiene muchas puntas que me parece que a lo mejor trasciende y podemos empezar a a polemizar bastante en relación a este tema ¿no? que es la la gran transformación del sistema educativo ¿cuántos de nosotros conocemos el cerro realmente y Santa Lucía llegar hasta el cerro implica te tomas el dedos y llegas enseguida pero sin embargo llegar al cerro a nosotros nos han planteado que implica un movimiento hasta hasta de mi cotidianeidad para ir a hacer los cursos en el programa Apex me imagino que en el PIL deben suceder debe haber montones de anécdotas en ese sentido podríamos estar toda la noche acá contando anécdotas de lo que se dice y de también de los universitarios te digo con honestidad de que salir del centro de Montevideo y ese es el circuito de la universidad o sea la universidad por ejemplo solamente para terminar para compartir otras experiencias una vez cuando estábamos haciendo una recorrida por las instalaciones del programa que bonito que interesante la historia del programa y donde está la universidad esa fue la pregunta que nos hicieron bueno está bien la historia está barba y la universidad donde está y bueno eso es también un imaginario cuál es el imaginario de la universidad de todos nosotros y de la población en general y de la que construyó este país también en relación a los universitarios hola a mí me me dio una muy buena impresión me gustó mucho la charla porque o sea la impresión que a mí me dio fue que se intercambia se intercambia o se trata sobre distintos problemas sociales y económicos y ambientales de todo tipo que en mi opinión personal hay como muchos problemas en el mundo que vivimos hoy que serían los principales para mí serían la desigualdad el ambiente digamos y bueno y el dinero que es generado por la desigualdad y al mismo tiempo la desigualdad genera los problemas de dinero y eso y tal quería preguntar más bien cuál sería nuestro rol en todo esto nosotros los oyentes o para entender un poco mejor donde los estudiantes claro nosotros nuestro rol en este seminario y eso qué haríamos los próximos viernes ¿el próximo viernes o en la vía universitaria? en todos no, no sé voy a tratar de hacer una reflexión muy alta atándolo con lo de la compañera me parece que viene al caso más bien a la descripción yo le haría la pregunta de esta clase de la compañera ante esa situación esa descripción que va a ser del sistema educativo y como funciones qué le puede aportar la universidad esa es una pregunta más general y qué le pueden aportar las en este caso la facultad de arte la belleza arte me parece que en eso primero hacerse la pregunta está bueno segundo hacerse la con otros me parece que es lo principal que acciona la extensión o las prácticas en el territorio y sobre todo no predisponer la respuesta que me parece que hay algo o sea sobre lo que están planteando o lo que plantea la compañera hay libros de tinta escritos respecto al análisis de la política educativa nosotros cuando poníamos el plano del PIN quedaba clarísima la concentración de las instituciones educativas en el mismo sentido que decía la compañera del Cerro y más bien lo que tratamos de hacer es cómo contribuimos al debate que necesariamente las organizaciones sociales los docentes las instituciones del barrio tienen porque no somos lugar de la respuesta a esas necesidades está claro que hay responsables de las políticas públicas para cada una de esas cosas pero si la universidad tiene algunas cosas que es a veces la pregunta incómoda o a veces es una acción que no es solo la pregunta que es incómoda y cómo hace esa pregunta o esa acción incómoda a veces desde el rural hasta un recurso gráfico hasta una mesa de debate hasta un taller en un determinado barrio y me parece que ahí es cuando nosotros predisponemos a eso si además eso lo podemos hacer en el tiempo y no queda en una actividad puntual es cuando se produce un proceso que pueda poner eso en discusión a nosotros nos pasó en el liceo 58 en el benedetti que por mucho tiempo Martín lo sabe y otros compañeros trabajadores tenían la misma lógica de reproducción que hace la educación universitaria de enseñanza media superior que es humanístico y algunos científicos algo de eso y en un momento se empezó a armar tanto lío entre partes la culpa que tuvieron los compañeros de Bellas Artes por suerte que ahí va el bachillerato artístico una cosa bastante novedosa difícil implementar y demás sigue siendo la matrícula menor pero en algún momento se planteó la preocupación de poder instalar la posibilidad de pensar en otras cosas que tenían que ver con otras disciplinas otras áreas y otras posibilidades y eso también despertó que hay otros gurises que nos estaban interesados en el ser humanístico y tecnológico y terminaron haciéndolo y capaz que hubo dos impactos uno fue que nos planteamos esa pregunta con la propia institución y con la gente y la otra es que la propia presencia de la universidad esa que está ausente que decía Débora también a través de nosotros se corporiza ahí no solo teniendo un local una sede sino por las prácticas desarrollando deja de ser algo tan alejado o solo representado por la imagen del profesional que por lo general es de algunos profesionales incluso la imagen de la universidad y la de los abogados los médicos sigue siendo parte entonces hay algo de eso que está bueno planteamos más que la respuesta a veces tenemos la posibilidad de colocar otras preguntas y a partir de colocar esas preguntas poniendo también el saber que tenemos sobre estas discusiones políticas educativas podemos estar horas como decían pero más bien yo me centraría en eso en qué le podemos aportar a ese problema y a veces lo que aporta la universidad es preguntar al mismo problema de otra manera y lo pienso a los compañeros ahora de arquitectura que está Miguel ahí que tienen ahora prácticas en territorio a un FAU y empezaron por un lugar de la escuela que estaba trabajando Humanidades y le están repreguntando al barrio cómo hacen para entrar a Casavalle con todo lo que sabemos Casavalle está hoy como el estigma al lugar y me parece que lo que están haciendo es cómo le preguntamos de otra manera al territorio con el territorio que preguntabas cuál era su rol o cuál es tu rol quizás yo creo que tu rol es el que vos elijas primero desde los diferentes ámbitos que te vincules con la realidad uno va a ser la academia porque estás cursando una carrera universitaria y otros pueden ser otros yo te puedo decir yo elijo mi rol en la universidad es una de las formas que intento transformar la realidad de diferentes maneras una puede ser sentándonos a pensar un curso vinculado a una problemática X que queremos ver de qué manera se puede aportar para solucionar otro es militando socialmente en alguna organización otro militando políticamente en el objetivo político justamente por eso el rol es el que vos elijas también podés elegir como hace mucha gente no va a ser nada pero bueno esa es una decisión tuya y de cada uno de los que están acá yo tenía que preguntar si con esos números que no está bien está bien en primaria hay un 100% de asistencia y con eso del cambio de ciclo a primer ciclo y a segundo ciclo baja a un 50% no sé a mí me parecería como que también un poco va en el núcleo familiar eso como que ahí afuera los obligan a ir a los chistines como en los campos a mí que pasaba y capaz que me obligaron un poco más pero capaz que ya en el liceo y en el tercero del liceo como que andar a una y eso me parece que es una concepción social ya bien ¿no? Totalmente sí estoy de acuerdo contigo pero creo que además está pasando una cuestión y es que está la luz digo no hay más que ver el informativo y ver madres que les pegan a las maestras movimientos de familiares de chiquilines que van a la escuela primaria que están en contra de la dirección de la escuela de la maestra de la escuela una forma violenta de relacionarse en el liceo no te ayuda para encontrar un mejor trabajo a menos que llegues a la universidad o a segundo ciclo pero si haces primero el liceo no te ayuda a encontrar un mejor trabajo que si hiciste solo primero yo creo que cada uno es responsable cada uno es responsable del rol que le toca en la sociedad y yo creo que va a depender también de nosotros lo que hacemos en donde estamos yo tengo la suerte de estar en un barrio donde tengo un alcalde que realmente apoya a mucha gente o sea se hicieron muchas cosas se crearon muchas cosas educativas país liceo U2 se mejoró la policlínica del barrio se está continuamente haciendo actividades culturales es como que también nosotros como partícipes de esta sociedad tenemos que tomar nuestro rol que nos compete en cada área de lo que hacemos entonces yo creo que por ahí va la mano me parece si cada uno hace algo desde el punto de vista del rol de lo que le toca a cada uno yo creo que mejoraríamos todos los barrios mejoraríamos todos pero es un tema de toda la sociedad ponerse en eso ponerse de acuerdo con un objetivo y bueno decir esto es lo que queremos lograr o queremos hacer para este barrio para este lugar en estos últimos años el barrio yo vivo en el palme Nicolís y se ha mejorado muchísimo se ha mejorado yo lo veo y además se escucha se escuchan los vecinos se hace actividades o sea como que todos somos partícipes inclusive desde la alcaldía hasta no sé hasta la gente hasta los vecinos del barrio o sea se encuentran las problemáticas este hay mucha la seccional 28 también que se incorporó es como que trabajan todos en conjunto CAID este policlínica todos juntos y todos juntos podemos hacer cosas el tema es desde cada uno qué es lo que hacemos ese yo creo que va por ahí y que las políticas públicas tienen que fomentar eso si yo tiene que ver me parece con algo de lo que vos planteas en realidad nosotros somos sujetos sociales nos construimos tenemos una estructura que no biológica que no podemos soplayar eso es evidente pero somos sujetos en función de la interrelación social si no seríamos bichitos y nos morimos o sea podemos vivir gracias a la interrelación social en una complejidad enorme en realidad a uno no es donde le toca sino donde tiene que ver con esa construcción donde hay una enorme cantidad de intereses y de factores interactuando obviamente con intereses también que circulan por ahí es también claro que la realidad de este país en particular ha ido cambiando en estos últimos años con experiencias riquísimas en otros ámbitos a veces con mayores dificultades y el camino debe seguir no se ha logrado tal vez lo que muchos decían pero ahí no se experiencia como la que vos decís pero en relación a esto de lo que plantean también los compañeros estas preocupaciones del sistema educativo y a la extensión propiamente esto es a título muy personal ¿no? porque hace también a la discusión por ejemplo en el programa que está transitando ahora que tiene que ver con el lugar de la extensión y el tipo de universidad que queremos y cómo se construye el conocimiento por ahí estamos hoy hoy estamos acá en la Facultad de Bellas Artes pero en realidad nosotros todavía no hemos hecho una ruptura que es una ruptura epistemológica de cómo se construye el conocimiento desde la complejidad de la realidad tratando de establecer espacios de intercambio de los múltiples factores que influyen y que construyen esa realidad en estos niveles de conocimiento o sea nosotros seguimos teniendo una universidad totalmente fragmentada que es dificilísimo son contados los ejercicios interdisciplinarios que hemos avanzado que hay más que en otros momentos es cierto pero sigue habiendo una correlación de fuerzas en la propia universidad que no va delgado de esa comprensión de la realidad para hacernos las múltiples preguntas que planteaba Marcelo desde esa propia no sé si me estoy explicando pero por supuesto pero es una construcción ¿verdad? pero muchas veces no contamos con ese apoyo y obviamente obviamente que la universidad yo creo que no tiene que ser ajena a todo eso obviamente que no pero esas estructuras epistemológicas de cómo nosotros tenemos hoy planteamos bueno cómo se enseña matemática nosotros seguimos teniendo una enseñanza altamente fragmentada de una realidad que es mucho más compleja y que está integrada a los factores entonces claro que hacer una práctica interdisciplinaria que hace a la práctica extensionista se nos complejiza porque tampoco tenemos un sistema que nos construya como sujetos más generosos en relación al conocimiento y en relación a la honestidad que debemos tener también para reconocer lo que no sabemos entonces bueno ahí las instituciones reflejan esa realidad yo quería decir algo ¿puedo? decí micrófono nada que el primer día de clase de bellaza tan bueno preguntó ¿qué era lo que queríamos hacer con la carrera? y donde muchos me sorprendía que respondían que respondían desde un lugar individual ¿no? y para mí lo de la extensión está buenísimo porque habla de algo más colectivo y de lo que podemos crear desde el arte en este caso ¿no? y también bueno otra cosa que quería decir que también me llamó la atención era de estos porcentajes que si los escucho o sea es feo ¿no? es feo la situación pero me parece que igual comparados con nuestros países hermanos estamos bastante bien en realidad yo soy argentina y ¿sí? y nada y digo que para mí Uruguay siempre estuvo re bien parado y ahora se pueden crear muchas más cosas o sea y el Estado es súper importante pero nosotros como podemos crearnos crear cosas desde lo colectivo y no depender siempre del Estado y esperar que haga todo ¿no? como bueno ustedes tienen años de militancia o años de organizarse y lo saben perfectamente era más que nada para responderle a la compañera que dijo como que que preguntó como que podíamos hacer los estudiantes para mí organizarnos desde el lugar que sea está bueno y también saber que estamos bien parados y que hay barrios que sufren muchísimo más que lo que vemos nosotros acá en el centro de Montevideo y bueno una cosa simplemente para decirte que yo también estoy convencido que pasa por los procesos colectivos y además por los procesos creativos por eso es muy importante hoy estar acá en Bellas Artes creo yo que ustedes pensaría en en cómo el lenguaje artístico puede hacer cambiar la lógica del aprendizaje realmente estoy convencido que la novedad en la educación pasa algo tiene que ver con la sartre bueno colombia el colíquio no porque yo creo que hay que hacer camino para para enseñar a leer y yo me he tocado con niños que creen que yo no sé cómo saben de la vida entonces si van a escuelas y yo traigo desde las artes pero yo les trato de enseñar desde el marco y desde el dibujo y ellos tienen otra como que captan otra atención y otro interés, entonces yo creo que va a depender también de cada uno obviamente que hay que entender a las maestras porque tiene también muchos alumnos en sus clases y tienen otros problemas también, pero también no hay que olvidarse también del derecho que tienen los niños a la educación de eso de que el niño merece una educación de calidad y muchas veces no se le está brindando eso, con todas esas dificultades que tienen socialmente entonces como que es como muy muy complicado el tema pero yo lo veo y lo vivo porque realmente veo que realmente le cuesta pero no porque no quieran aprender es porque realmente no tienen las herramientas como para poder poder procesar eso ese conocimiento entonces como que no obviamente que me parece que también la educación a veces es excluyente de excluir en realidad al que tiene menos herramientas menos posibilidades y no le dan las herramientas entonces me parece que también se está como faltando un poco los derechos de los niños y de los adolescentes obviamente porque así como pasa en los niños también pasa en los adolescentes llegan al liceo y no saben leer y bueno y así sucesivamente hay gente que sale del nivel inicial y se toca a nivel universitario y yo soy una de ellas que me pasa eso que no no logro tal vez comprender una frase o sea no por un tema de realmente es porque pasa o sea pasa más seguido ahora porque también lo que está pasando es que está entrando gente a la universidad que antes no entraba y eso está muy bueno y bueno hay que ver también cómo se ayudan a esos estudiantes para poder seguir y no excluirlos del sistema educativo es todo muy complicado pero está se abordan muchos muchos temas yo creo que la universidad tiene que tener presencia ¿no? ¿Puedo hacer una contación que pasa a lo que dijo yo? Sí de como publicadora me acabo de laudar y me parecería muy importante salir a difundir todas las actividades que nosotros haremos o hagamos como artistas o como se vayan a desempeñar es puro porque si esperamos del Estado a quienes quieran echar la culpa no vamos a llegar a ningún lado o sea te digo como como persona directora que entendió que todos nosotros tenemos que no solamente enfocarnos en lo que queremos mostrar al resto sino difundirlo nosotros y apoyarla a a a compañeros como es la clase somos un montón sea horario de tarde o más a la noche somos por ver en mi turno no casi te entiendo y muchas veces decimos bueno hay compañeros que tienen un montón de ideas de cosas que se podrían gestionar entre nosotros como decía o sea tenemos tenemos ideas bueno hacerlas difundirlas y comentarlas entre nosotros y tener el apoyo de la organización como gobierno que sirva para esto si yo no sé si ya estamos cerrando no no sé dale yo me anotaba tres cosas que me parece que están buenísimas del intercambio ya que cuando uno le presenta los datos que trajo el compañero es inevitable irse para discutir eso y irme volviendo volviendo un poco a lo signo de pensar ese tema y esa realidad de la extensión y el territorio que era un poco la invitación y esto que estaban planteando se me ocurren tres cosas o lo menos que tienen que ver con eso primero a lo que plantea la compañera de qué podemos hacer además de colocar la pregunta o otras preguntas en relación a ese problema que eso ya es un aporte y la universidad tiene esa posibilidad y ese deber pero yo la universidad pública como tal eso es una cosa la otra es la medida que usted como estudiante en función de prácticas o proyectos de extensión o lo que sea que estén puedan aproximar su territorio ese universo simbólico de la universidad como cosa lejana y tan distante que es para muchos lo que dice se acerca un montón esa posibilidad que estaba lejos que decíamos con el bachillerato artístico y con otro se acerca un montón los compañeros de Sonante que están por allá hace años que vienen tratando de intentar con el proyecto hacer educación musical de instrumento de cuerda para gente que no estaría en su universo estudiar violín con trabajo chelo y sin embargo ellos se toman el trabajo la casa alpiña en el interior de hacerlo y a partir de eso tenemos la hipótesis la tienen que comprobar los compañeros que le estamos proponiendo que investiguen eso de que hay un montón de gurises que hoy se están anotando para hacer el ciclo introductorio de música o esa es la hipótesis que tenemos y eso hace que hay un universo simbólico un universo que hace más cercano a eso que parece eso de los pocos ¿no? del conservatorio de los que pueden acceder que dan la prueba y salen a la prueba de música que pudieron tener la suerte de tener un instrumento estudiarlo y salvar se aproxima porque los compañeros están allá en la periferia no están en 18 y Eduardo Cebedo solo me parece que eso hace también a un universo que se acerca y el otro es que me parece que usted las artes como tal tienen una potencia que muchas otras ciencias no tenemos las ciencias sociales trabajan con la palabra y con la escritura sobre todo y hay un momento que hacemos un montón de cosas que están buenas pero no todas se materializan en algo que tenga materialidad imagen y visual y eso abre una puerta donde todos nos colamos miren que muchas de las cosas que hacemos desde la extensión tienen gracias a la gente de las artes la posibilidad de abrir otros canales porque es verdad que el primer afiche que poníamos que era el año pasado sobre el mazo 188 gráfica gobierno de autonomía tenía atrás un proceso social que era más que el afiche y la pegatina tenía que ver con poner en discusión que implicaba eso el archivo general de la universidad y la discusión sobre eso los medios audiovisuales la historia la recuperación de la memoria y todo eso no queda materializado sin embargo el afiche está ahí abre una puerta y nos permite discutir lo otro entonces y así nos pasa en la cárcel cuando trabajamos con la usina cultural de los presos y danza o con la EMAD que hay algo que se pone en juego de una obra de teatro de sostener un espacio corporal como nos pasa con los compas de la UNICEF también que no lo podemos hacer de otro lado entonces yo creo que los invito a aprovechar esa potencialidad que tienen que no las tenemos todos no todos tienen un biólogo que le queda mucho más lejos la extensión que un alguien de bellas artes y el biólogo y todas las disciplinas pueden ser extensivos pero las mediaciones para trabajar con el otro son mucho más difíciles entonces me parece que ahí hay una potencia y lo tercero que tiene que ver con lo que ustedes hacen desde la imagen desde las artes y demás tiene que ver con algo que por lo tanto para mí espocalmente tiene que ver con unas discusiones que teníamos ayer con varios temas con otros compañeros con la construcción de un sentido común distinto hay una batalla cada vez más hoy por el sentido común un sentido común cada vez más complicado diría yo conservadora yo justo tuvimos un seminario de discusiones sobre religiones políticas y barrios para complejizar eso que a veces uno le trabaja con prejuicio y hay algo de la disputa por los sentidos comunes que construimos de lo colectivo lo individual de lo me importa el otro de dónde lo construyo de lo derecho o no que pasa hoy cada vez más por la imagen por lo expresivo no pasa por el gran debate del siglo XIX de quién hace el discurso más lindo entonces me parece que ahí hay otra potencia y otra visión me parece que sin ponerles tanto fardo pero me parece que sí lo deberíamos utilizar como universidad en el buen sentido de mejor manera hay una potencia para cambiar algo que están ustedes y así que la pregunta que le decían ¿por qué estudian esto? es súper pertinente y ¿qué es lo que le podríamos aportar a la sociedad de la cual la universidad es parte? también sigue siendo para mí súper pertinente dale, dale cuatro por cuatro tengo no, yo creo que hay un término que no sé por lo menos no lo mencionaron creo es el término es el tema de los prejuicios prejuicios de ambas partes prejuicios de los que podemos ir a ayudar y prejuicio con digamos lógicamente de los que van a recibir la ayuda que podemos dar en los programas porque prejuicio es sinónimo de ignorancia y yo creo que eso es lo primero que tenemos que estar preparados nosotros a conocer muy bien la realidad por eso creo que no sé si eso lo encaran a priori antes de empezar a trabajar en los programas que de sortear esos prejuicios porque son de ambas partes son prejuicios también que generamos los propios universitarios a mi me parece pasó con un de ambas partes de lo vecino hacia nosotros de nosotros de la vecindad que tienen con nosotros a veces hay un rechazo ¿verdad? sí también un rechazo que es fundado a veces con práctica que somos los universitarios que no están tan buenos por ejemplo nosotros cuando empezamos hace un año en el Pina íbamos a barrios donde estaban podridos de la misma dinámica de visita de los propios universitarios por ejemplo la facultad de medicina que es masiva tiene dinámica que la necesita para formar un universitario desde primer año tercero que están en territorio se llama aprendiendo en territorio práctica en comunidad y el plan se los pide una parte de eso está divina entró primero y ya tengo contacto con la realidad mi carrera se está armando con el otro pero la otra parte es cómo hago eso y eso es ir a hacer una encuesta hacer un diagnóstico de salud que le pregunto a todo entonces una vecina una vez se pone un cassette y otra vez se pone un cartel hoy no atiendo en el cerro pasó también porque me lo han contado docente que ha pasado y que tenía que ver con eso entonces lo que tratamos a nosotros es cómo desconstruimos entonces hay un prejuicio que se forza también en una práctica que existió y lo otro del otro lado también la universidad con los universitarios solemos venir de comunidades ahora por suerte como dice la compañera cada vez más los hijos de los trabajadores somos parte o fuimos parte o somos parte de la universidad que son bien distintas por lo general van a trabajar a la barra de Santa Lucía gente que está lejísima de la idea cuando vamos de una universidad ahí y nosotros nos pasan el EFE ahora recién tenemos alguna escamada de estudiantes universitarios que tienen que ver con esos territorios y eso hace que también somos de comunidades distintas y ahí también viene el Cheto de la universidad viene no sé qué y hay que trabajarlo para eso en términos de lo que hacemos en el programa como lo pronto lo que hacemos nosotros es iniciar un proceso de lo que le llamamos construcción de demanda es un concepto que acunamos de la psicología comunitaria y social así es los problemas no preexisten y nosotros tenemos la respuesta a los problemas sino que se dan en ese proceso de construcción conjunta y eso tiene una parte del problema en el sentido más académico y en el sentido social un problema académico parte del problema social pero la otra parte es que no damos un tiempo para lo que se llama familiarizarnos o generar un vínculo hay una confianza que no persiste que hay que construir y no se construye ya de un día solo hay crea de la por ejemplo el tema de educación que hoy fuiste de facultades sociales donde yo me egresé que van a lugar que le dicen a la gente ustedes no andan bien por esto y por esto estos datos que hizo el compañero lo dicen desde este lugar otra cosa es cómo ese dato yo lo pongo a trabajar con la gente de un lugar de respeto no de prejuicio no de juzgamiento ¿no? entonces ese es un lugar que se corre pero eso a priori no está lo que vos decís hay que trabajarlo y eso requiere un proceso y la extensión es proceso no ha resultado al toque no hay nada así de efímero porque no se hable y las gritas existen bueno vamos cerrando muchas gracias a Loren a Marcelo a Eduardo a Débora la bolivia la culpa es una 오직 una a a fulle a c